Bien señores, ahora vamos a hablar sobre un modelo de negocio muy interesante. La empresa MD Group realiza una serie de actividades, entre otras, la Expo de Capital Humano que toca este año. Vamos a conversar con su director, José Domenak, para que nos cuente el modelo de negocio y qué es lo que promete este próximo evento en relación a su aporte a la industria de gestión del talento, gestión de los recursos humanos. ¿Cómo estás José? Gracias por venir al programa. Bienvenido, buenas noches. Hola Bruno. Cuéntame primero sobre MD Group. Ustedes tienen una gran cantidad de líneas de negocio, ¿no? Sí, bueno, MD Group en esencia lo que se dedica es a unir oferta y demanda especializada. Para hacer esa función tenemos varios medios, medios escritos como son las guías que manejamos, en internet nuestros portales y las expos que son, ya digamos, el contacto presencial donde tienen oportunidad de verse cara a cara los actores de este negocio. Los más importantes son marketing, capital humano, ¿me equivoco? Sí, sí, marketing, digamos, es la línea más antigua que manejamos y capital humano ha crecido mucho en los últimos tiempos, impulsado, no es cierto, por la importancia creciente que se está dando al tema de capital humano y por la propia dinámica de los negocios que han venido creciendo en estos últimos años. ¿Qué ofrece la Expo de Capital Humano este año? Bueno, nuevamente reunimos a un grupo importante de empresas proveedoras de servicios de capital humano. Lo que nosotros proponemos es que los visitantes, que son los usuarios, los ejecutivos del área de recursos humanos, a la hora de visitar nuestra feria tengan la posibilidad de interactuar con estas personas, a la hora de conocer sus propuestas, de compartir sus conocimientos del mercado y para ello tenemos no solamente los stands, que son esta vez más numerosos, sino también un programa muy fuerte de conferencias gratuitas sobre el tema. Correcto. Que este año son más de 100. Y todo eso pasa, digamos, con una dinámica de brindarle información valiosa al ejecutivo, que es lo que lo impulsa a visitar esta feria. Los, digamos, los stands, los exhibidores son empresas como Headhunters, empresas de recursos humanos, de evaluación, de talento. Cuéntame un poco cuál es el tipo de oferta que ustedes permiten exhibir. Sí, en realidad es... En términos de servicios, evidentemente. Sí, en realidad es un mix, ¿no es cierto? Nosotros solemos decir que la Expo es como la guía en vivo, ¿no? La guía tiene varios, tú conoces varios sectores. Igual esto se refleja en la Expo, ¿no? Tenemos un grupo de empresas dedicadas a selección, otras a evaluación. Hay un grupo muy importante de empresas que están metidas en el negocio de capacitación. Hay rubros muy fuertes ahora como salud ocupacional, que es una preocupación creciente en las áreas de recursos humanos de las empresas. Tienes también el tema de software especializado para recursos humanos. En fin, hay... Los intereses del Ejecutivo de Recursos Humanos son amplios también, ¿no? Y de lo que se trata es que cuando visite la feria encuentre algunas propuestas a su particular interés. ¿Esta versión, qué número es? Esta es la sexta ya. ¿Cuándo se va a dar? ¿Qué fechas? Es el martes 2 y miércoles 3 en el Westin. Estamos de 1 de la tarde a 9 de la noche. Estos dos días esperamos la visita de cerca de 4.000 ejecutivos esta vez. 4.000 ejecutivos vinculados al área de recursos humanos. Sí, el año pasado tuvimos cerca de 3.500, un poco más de 3.400 personas que nos visitaron. Entonces pensamos que esta vez vamos a recibir un poco más. Una buena cantidad de, digamos, una muy buena convocatoria, ¿no? Porque tienes una buena cantidad de participantes, de usuarios. No sé cuál es la población vinculada a recursos humanos. No se me ocurre cuál es, pero 4.000 me suena a un número importantísimo, ¿no? Sí, en realidad para hacer una feria especializada se ha logrado una convocatoria muy fuerte. Lo que pasa es que se observan muchos equipos que van a la expo, ¿no? Entonces hay equipos que pueden tener 10 personas o 20 quizás de una empresa. Y lo interesante es que hemos logrado convocar a que la gente pase una tarde productiva, pero también interesante para su función en la expo, ¿no? ¿Posibles expositores nuevos tienes? Si hay alguien que quiera participar, ¿hay tiempo? No. Ya está todo vendido. Está todo vendido. ¿Y los participantes, los visitantes, tienen que pagar algo o el acceso es libre? No, el acceso es libre. Hay que registrarse en la página web del evento, que es expocapitalhumano.peru.com. El único requisito es que sean del área de recursos humanos o algún área relacionada, ¿no? Porque tratamos de mantener la especialización del evento porque pensamos que esto le hace bien a todos los que están participando en el mismo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás, tú que estás comandando, si se quiere, el pulso del mercado a través de estos eventos, de los anunciantes, la participación de diferentes actores de la industria, ¿cómo ves el mercado de recursos humanos? ¿Está muy movido? ¿Se están dando contrataciones, búsquedas por encargo, puntuales? Sí, sí. Mira, justamente hace un par de meses nosotros hicimos una entrevista con, o un especial sobre el informe, un informe sobre Headcanters y todos hablaban de un crecimiento de dos dígitos para ese negocio, ¿no? De hecho, en los últimos años ha habido mucho movimiento en el sector vinculado a la gestión humana, impulsado, como te decía, por el propio crecimiento, pero además porque las áreas de recursos humanos están cada vez profesionalizándose más. Correcto. En ese sentido, digamos, las que están más atrasadas con respecto a otras, acuden a servicios especializados para que los ayuden un poco a mantenerse al día. Entonces tienes, por ese lado, un impulso muy fuerte y también algunos temas que están vinculados a la regulación, ¿no? Por ejemplo, el de seguridad y salud ocupacional. La ley cambió y ahora hay un mercado floreciente porque ahora las empresas están obligadas también a los exámenes médicos ocupacionales. Y eso, entonces, se ha formado un mercado muy interesante que además ya está derivando no solamente de la propia salud ocupacional, sino que se están dando cuenta las empresas que hay efectos de mantener la salud laboral beneficiosos para... No solo por la obligación, sino por su natural relacionamiento en la empresa. Entonces, hay... ¿Cómo haces, me interesa, José, conocer cómo haces para en dos tardes entregar 100 conferencias diferentes? Bueno, tomamos prácticamente todo el Westing. Esto nos permite tener seis salones simultáneos, ¿no? Y son conferencias que se van dando cada 45 minutos. ¿Y de una duración de otra media hora o 40 minutos? Claro, son 30, 40 minutos cada una. ¿Tanto tema por discutir, por ver? O sea, ¿hay asistentes a las 100 conferencias para un tema así de especializado? Sí, nuestra experiencia es que el año pasado nosotros tuvimos 86 conferencias. Este año estamos creciendo. Lo que pasa es que la propia especialización deriva a subgrupos, ¿no? Hay conferencias vinculadas a selección, hay otras a desarrollo del talento, hay otras a software de recursos humanos. Entonces, como te repetía, las personas dentro del área de recursos humanos no todos tienen los mismos intereses, ¿no? Unos están vinculados a selección, otros a representación. Entonces, se encuentran su espacio y hemos tenido una experiencia muy positiva con las conferencias porque es, digamos, lo que nos genera el tráfico y lo que nos ayuda mucho para la convocatoria. Me parece muy bien. Te felicito y te deseo mucho éxito en esta nueva expo de capital humano en nuestra ciudad. Gracias, Bruno. Gracias a ti por venir a Mundo Empresarial. José Domenac, director de MD Group, vino aquí al programa a comentarnos su próximo evento de Expo Capital Humano a celebrarse en el Hotel Westin los días 2 y 3 de septiembre. Si no me equivoco, tengo todavía algo de memoria, señores. Volvemos tras la pausa.